Exploraciones Urbanas Aterradoras Cuando uno explora lugares desconocidos se expone a encontrarse en situaciones para nada sobrenaturales. En este caso, el youtuber Dan Bell entra a una casa abandonada donde se comenta que siempre se escuchan ruidos extraños, y no solo eso, también llegan a verse pedazos de carne tirados en los alrededores. Lo cual pareciera que se trata de una casa donde se hacen rituales, pero hasta cierto punto, logra encontrar una bolsa donde se encuentra algo totalmente distinto a sus expectativas, hasta que se percata de que no estaba solo, y decide esconderse. ¡Gracias! 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 Este pequeño pueblo aislado en Estados Unidos ha causado polémica, ya que todos los pobladores de aquel pueblo tienen actitudes muy extrañas y agresivas, al grado de que incluso hay carteles que advierten a no entrar a este lugar. Hasta los policías evitan entrar a este pueblo, por ello, estos tres jóvenes deciden ir a explorar. Antes de entrar, en una cafetería preguntaron a unos comensales sobre el lugar, a lo cual les advirtieron de no entrar. Pero aún así, deciden ir al pueblo, pero las cosas no tardaron en ponerse tensas, pues apenas entraron y terminaron siendo perseguidos por uno de los pobladores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh my god i'm going i'm going i'm going get the fuck out of here spen oh my god he broke your window it's fine i have insurance go go just get the fuck out of here go he broke the fuck he's coming pull pull in somewhere pull in somewhere spen please i am shut up shut up go to mcdonald's now he's coming i'm running in the bathroom go 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 no you're not no you're not shut up shut up shut up shut up what are you doing dude pull over now get some get out page get out and run in don't run in this youtuber se dedica a explorar lugares desde zonas abandonadas a lugares desafiantes sin embargo uno de sus vídeos terminó siendo de los más populares por el hecho de que algo inusual apareció en las cloacas del búnker abandonado él no se percató pero una vez que subió el vídeo en la red gracias a los comentarios logró descubrir que se ocultaba algo detrás de unos tubos causándole una horrible sensación ah 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 No, 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 no. vamos a ver vamos a ver ya vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! Esta pareja decide ir a explorar a una capilla que estaba abandonada en las afueras de la Ciudad de México. El lugar parece algo inusual, pero no alcanzaron a ver más allá, pues al final no terminarían estando solos. Ya estamos aquí, vamos a ver qué hay adentro o qué chingados por aquí. Vamos a ver si encontremos como drogadictos, no sé, se ve como si hubiera sido un, no sé, no sé qué chingados haya sido esto. Pero vale todo por si pasa algo o encontramos un payaso. ¿Virga? ¿Qué es eso? No, 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 no hay que poner el payaso. No hay que poner el payaso. Como ven ya es muy viejo. Pues por lo que veo nada más han venido drogadictos y grafiteros, como siempre. ¡Virga, no! Pongo mi lámpara. ¿Qué es esa mamá? Es para ti. ¡Virga! Es que hay como cables colgando. Creo que no se escuchan lo mismo. ¿Se escuchan puestos arriba, no? Sí. ¿Se escuchan como pasos? No, a mí ya no me quiero acercar, no siento así, a ver qué pedo. Es que el pedo es de que no sé si se estable el techo, porque no sé, son como láminas, no sé qué chingado. ¿Es asbesto? Creo que sí. Esas es las abuelas de mi centro. ¿Es que se escuchan puestos arriba? Y hay como abuelas, ¿no? Como tanto. ¡Ay! ¡Muchas mascas! ¡Ah! ¡Virga! ¿Qué es eso? ¡Mosca! 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 Pinches que daré. ¿Quieres grabar? Pues sí, pero pues qué asco me da. Traten. ¿Qué es todo eso? Son moscas. No hay nada, ¿cierto? Voy a prender mi lámpara para que veamos bien esas moscas que dan miedo. ¿Cuál es esto? Huele como a mi a dosis como a acá. ¡No mames, qué pedo! Pueden escuchar el ruido que hacen, son muchísimas. Está un poco extraño Todo esto ¿Por qué hay tantas moscas? Se supone que no debería de haber tantas Debería de haber como carne o algo así Para que haya tantas moscas Que ahorita todos vengan hacia nosotros Pues bueno Ya entramos aquí A lo que era el cuartel No sé qué es esto Y pues no encontramos nada Ya encontramos como que el lugar está medio Inestable y deteriorado Y hay mucha humedad Yo creo que por eso generan esas moscas No sé qué onda Pero por en sí Al igual está tranquilo No me hubiera pasado nada Pero en sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¿Sí pueden escuchar? ¿Escuchan ruidos en el techo? No sé si se escuche Pero sí se escuchan así como que Andan arriba A ver Una rata, ¿no? No sé Creo que sí ¿Escuchemos que solo sean animales? Ya está poniendo el mero sol No mames ¿Qué fue esa mamá La que se aventó Lo que es No sé No sé Nos Sí Ibamos ya de regreso Por un camino que Por un camino que pinches Bueno Se ve como medio Larguillo Pero Nos encontramos Un no señor No sé qué chingado sea de un carro y nos se paró, se bajó y así ya no podemos grabar a ver si no nos siguen así que de aquí no se ve fuck no mames, te ves bien lejos ay, malito señor estúpido ah, qué putosco bien, qué pesado aguantame ¿qué? ¿eh? no mames, dónde, dónde, dónde no mames, yo lo vi, cierto, cierto puta madre, vamos a 하나 ver nosotros vamos, nosotros vamos nos vamos p da madre, se volteó, se volteó se volteó, ¿no? si, se volteó se volteó, no mames, se me estrelló todo de pierna Sí, volteó. Ay, pues no mames, estábamos en el medio de este madre como sembradío. Pues cómo no nos iba a ver. Estábamos agazapados y luego venimos así. No mames. Entonces se metió a buscarnos. Y cuéntanos, ¿qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido. Y si te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Te lo agradecería muchísimo. Te hablo Omar Stc. Y nos vemos hasta la próxima.